Pues estamos Juan Carlos Girauta, querido amigo, feliz año, feliz año nuevo. Estaba dándole a mi vice, súper, 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 directora Rosana, el regalo de... Pero esto es maravilloso, ¿puedo decir lo que es? Sí, 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 la caja es bretona auténtica, es una caja de bretaña. La caja es ideal con los nudos marineros preciosos, sí, y la cajita que tú sabes que a mí me encantan estas cajas, de gato precioso. Y dentro... Se llaman calcetines de silla. Calcetines de silla, ¿y esto dónde lo fabrican? Esto yo lo he comprado por Amazon. Yo sabía que existía, pero no sabía dónde lo vendía. Esto es maravilloso. Y al final me pongo a buscar y ha acabado como casi todo en Amazon. Oye, yo lo tengo en casa, ¿eh? Para que no se dañe el parqueo. Es mano de santo contra los rayajos y las arrastrar sillas y tal y tal. Porque en mi casa somos muy de arrastrar las sillas. Bueno, y además con niños en edad de follón... Parece que cuesta levantar las cosas. Bueno, pues mira, eso te va a evitar luego tener que barnizar de nuevo. Oye, muchísimas gracias. Así da gusto empezar el año nuevo, ¿eh? Como debe ser. Sí. Mira, Maite Rico. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, vamos a ver. Feliz año a todos. Felicísimo año. Bueno, vamos a ir primero a Cres, que luego me ha pedido turno girauta para explicar el derecho desde el punto de vista marxista. O sea, yo estaba, cuando estábamos hablando, me daba cuenta de que, claro, de esto que hablamos de Marx, de la obra de Marx y tal, digo, vamos a ver. En el PP, ¿cuántos han leído a Marx? De la cúpula. En Vox, ¿cuántos han leído a Marx? En Ciudadanos, ¿cuántos leyeron a Marx? Porque de los que quedan no creo que quede ninguno. Bueno, es que estamos hablando sobre la teoría que quiere aplicar el gobierno, que desconoce la oposición, pero que lo desconoce por completo. Incluso lo deben considerar hasta simpático, ¿no? Sí, dice que hay cosas tan antiguas. Que una magistrada diga que es marxista. Dice, pero tú sabes lo que eso significa. Bueno, pues luego lo aclaramos. Pero antes Cres. Sí, vamos a ir a las clínicas Cres. Federico, si te parece, vamos a saludar a uno de nuestros principales patrocinadores, la artrosis y la artritis. Ay, señor. Que llega el invierno, porque el frío tendrá que llegar en algún momento, ¿no? En Teruel ya ha hecho frío. Bueno, en el norte de España, en algunos sitios, ha hecho frío, doy fe de ello. Bueno, pues la artrosis y la artritis, la verdad es que nos hacen pasar situaciones y algunas lesiones articulares que muchas veces nos llevan a un quirófano. Por ejemplo, una artrosis de rodilla podría ser el caso, pero en las clínicas Cres con esa medicina regenerativa celular van a evitar precisamente que tengamos que acudir al quirófano y pasar por ello y luego un posoperatorio. En Cres tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca y un teléfono donde pueden pedir su cita, el 91 445 0004. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Pero antes de acercarnos a las cocelosas aguas, Santi González también ha leído a Marx. También. Dentro de poco tenemos, igual que hay una parroquia de San Federico, donde reunimos los federicos de toda España, tomados a mofa y a befa durante tanto tiempo. Bueno, pues igual, los que hemos leído a Marx, lo hemos escrito, lo sabemos, somos ya una minoría probablemente perseguida, sobre todo porque los marxistas de ejercicio no lo han leído y nos odian. Bueno, don Santiago González, feliz año. Feliz año, querido Federico, muy buenos días. Por cierto, se te ha olvidado preguntar antes que cuántos del Partido Socialista y de Podemos han leído a Marx. Bueno, eso ya te digo yo, que salvo medio manifiesto comunista que han leído algunos de Podemos, no todas, porque algunas no han leído ni el catón. O sea, bueno, cometen faltas de ortografía hasta orales, o sea... Pues así es. Bueno, son en este momento las 8 y 38 minutos de la mañana del lunes 9 de enero y José Antonio Griñán Martínez sigue sin entrar en la cárcel para cumplir la condena que se le impuso por su participación en los seres. El forense que examinó al condenado ha determinado lo mismo que cualquier persona de sentido común al que se le hubiera preguntado por el tema. No hay enfermedad que no pueda ser tratada en el hospital penitenciario o escarcelando al interno el tiempo necesario para aplicarle el tratamiento fuera de la presión si ello fuera necesario. Pues claro. Jaime Carvajal Urquijo se asombraba justamente del atuendo que vistió la embajadora de España ante la Santa Sede. Hay dos fotos inenarrables. En una de ellas se ve a Isabel Tela con pantalón blanco y camisa de lo mismo. Por todas partes la rodean obispos y cardenales de negro riguroso y la reina emérita de lo mismo. También de negro el ministro de la presidencia con traje de lo mismo. Ella no. Ella seguramente sabe que no debe acudir a una boda con vestido blanco que tal color es exclusivo del traje de la novia. Bueno, pues en el Vaticano pasa algo parecido. De blanco solo se viste el papa. Otra foto muestra a los mismos de negro mientras la cela luce un chaquetón o una pelliza beige forrada de borrelito. Jaime Carvajal escribió su itid. La embajadora de España ante el Vaticano acompaña a la reina Sofía en el pelatorio del papa Benedicto XVI. Es que no tendrá otro abrigo. Berto ha colgado la foto de la cela rodeada de obispos y la reina emérita y toda vestida de blanco, aunque no la tiraron al barranco. Y preguntaba escuetamente. ¿Vosotros también vais de blanco a los funerales o sois normales? El capitán apuntaba en mi blog. La embajadora de España cerca de la Santa Sede, Isabel Celá, ha prometido que para el próximo funeral lucirá un conjunto de la firma de Catlón. Cualquier cosa. Oye, pero esto es el blanco sacrílego. Ha inventado el blanco sacrílego. Eso es para humillar al papa. Hice eso por sabio. Sí, pero humillaba al papa incluso a muertos. Bueno, podía llevar como Francisco la camiseta de la cámpora de la banda de atracadores de los Kirchner. Pero eso se hace a propósito. O sea, la embajada de España en la Santa Sede, aparte de que es la más antigua de las embajadas españolas y seguramente de las embajadas europeas, es que seguro, absolutamente seguro que tienes, pero por supuesto, alguien que sabe protocolo. Un experto en protocolo que diga que hay que ponerse para cada ocasión. Otro colo. Otro colo. Otro. Que es en protocolo. Y mulacolo también. Pero es que ponerse la pelliza pastoril. Sí. Pero el blanco es el privilegio de las reinas españolas. Eso, la mantilla. La mantilla. La mantilla. Pero la reina. Pero la reina. Oye, pues ya más reina que ya. Bueno, podría haber ido en chándal ya, total. Vamos a ver, ella va así porque quiere marcar distancias con Benedicto XVI. A mí no me cabe ninguna duda. No, no, hombre, no. Es lenguaje. Ya digo que le ha faltado la cámpora y una eso de Cristina Kirchner. Yo también robo. Sí, sí, sí. Yo robé 9.000 millones de dólares solo en la causa vialidad. Y ojo conmigo que me quedan cinco más. Perón, Perón, eso es el mejor. Sí, sí. Eso es el primer trabajador. En Griñán, a mi lado eres un pringao. Madre. Bueno, Voz Populi hacía balance del año clausurado en portada. El gobierno movilizó al Falcon y los aviones VIP del Estado 1.231 veces en 2022. El tipo que para ahorrar energía recomendaba quitarse la corbata. Es que no hay quien de más. Es el tío más contaminante del mundo, seguramente. Después de Algor. Después de Algor. Después de Algor y de Bill Gates. Y de Greta Zambi. Greta Zambi también. ¿Os acordáis cuando se empeñó en llegar a Madrid a través de no sé cuántos catamaranes y tal? Sí, sí. Que al final hubo que tener una flotilla de aviones para llevarla hasta Lisboa. Y luego yo no sé si quería llegar remando por el tajo hasta... ¿Cuánto daño ha hecho esta niña? Y el daño que está haciendo en los fervorosos del cine. El otro día Jamie Lee Curtis, a la que queríamos curtida en todos los... Dice, personaje favorito, Greta Zambi. Adiós, Jamie Lee Curtis. Ni una película más payasa. Bueno, lo mismo con Leonardo DiCaprio, ¿no? También le dio la fiebre esta. Sí, sí. Pero luego... No, 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 luego nada. Luego van en avión privado. Ven varios. Varios. Tienen propios y alquilados. Depende ya de lo que sea más. Lo que contamine más que les gusta. Bien. El podemita Jaume Sanz ha arremetido contra el rey. ¿Y por qué? Si puede saberse. Pues por haber dicho en su discurso del día de la Pascua militar, fíjate si habrá ocasión más propia, que la guerra de Ucrania demuestra la importancia de invertir más en defensa. Ah. Pues Sanz ha replicado que Felipe VI se ha colocado fuera de la Constitución al subrayar la importancia de aumentar el gasto militar. Tipo siniestro, Sanz. Siniestro, porque este es el ideólogo de toda esta gentuza, los pisarelos y compañías. Sí, sí. Otro fenómeno, el Seminga Dominga que viene de Francia, había declarado antes que el rey tiene claro a quién representa. Efectivamente, a todos los españoles, que es lo que dice la Constitución. Pero si además ellos han aprobado también el aumento. La unidad de la nación española. Simboliza la unidad. Si el partido de Ascenso en la coalición aprobó justamente el aumento del gasto en defensa, ¿de qué va ahora? Esto es de cualquier cosa, de una cosa y de la contraria. ¿Habéis visto, tú has visto la carta que ha remitido el chico este de la Alcaeda de Roures, un tal Pablo Iglesias que fue defenestrado por Díaz Álvarez? Ya llegaremos a eso. La carta que le ha mandado a Pedro Castillo, solidarizándose con el golpista peruano. Mira. Bueno, pues ya que lo has citado, Pablo Iglesias ha encontrado su alma gemela en Pedro Castillo, sombrero luminoso. Se han intercambiado cartas repletas de amor. Castillo llama a Pablo compañero y hermano. Pablo Iglesias ha dirigido su carta a Pedro Castillo, presidente de Perú, que hace ya más de un mes que sombrero luminoso fue depuesto como presidente del Perú y detenido. Bueno, después de dar, ese sí que era un golpe de Estado, ordenando a la policía y al ejército que obedeciera la disolución del Parlamento, la toma de la Fiscalía General del Estado y de todos los juzgados, de todo el régimen legal. Golpe de verdad. Tanto que luego dijo que le habían echado droga. Sí, sí. Pero eso falló porque el ejército, el comando conjunto del ejército y un grupo del ejército peruano, que se llama el comando Chavín Huerta, que es una especie de grupo duro de geos, de gente marines, estos dijeron que de ninguna manera iban a acatar el golpe de Estado del presidente, que ellos estaban para defender la Constitución, que es lo que habían jurado. Sí, sí. Lo detuvieron cuando iba a la Embajada de México. Así era la Embajada. La Embajada de México. Y los ciudadanos se echaron a la calle para impedirlo. Dijo, cambien, en lugar de aquí, llévenlo a la comisaría más próxima. Y allí mismo lo detuvieron. Y se puso a leer caretas. Eso nunca lo hicieron los Mossos con Puchemón. No, no. Es que van oyendo por el pinganillo y cuando el Congreso ya... En el mismo momento en que el Congreso declara, queda la vacancia, queda anulado, el presidente queda proscrito, nuevo presidente queda... El presidente... Ponen otra dirección en el GPS. Inmediatamente cambian el GPS y le dice, el escoltajefe, le dice al conductor a la comisaría de la calle Mamuamuangu, que fue extraordinario. Y el tío con la misma cara de cartón que tiene, estaba ahí en la comisaría con el sicario ese que tiene, el caníbal Torres, estaba ahí leyendo una revista del corazón poca broma, de todas maneras yo insisto mucho para los votantes de Podemos que sepan a quien defiende este tipo, estamos lo mismo con Irán, con un golpista corrupto como Castillo ese es Pablo Iglesias pero aquí no, aquí hacen una especie de disociación de Podemos y de América Latina no por la basura ideológica ojo que además ahí se ha abierto un cisma lo que pasa es que como este está tan alucinado desde este programa que yo dirijo, llamado La Base no Al-Qaeda, eso significa La Base hemos hecho grandes cosas, bueno escribe ya con el codo con perdón porque que mal redacto horrible, horrible es que se le ha olvidado que la actual presidenta Dina Boluarte, cuando era vicepresidenta de Castillo, la primera visita que recibió fue la de Juan Carlos Monedero con el Monedero con el Monedero Monedero el Monedero la primera visita, es decir que esta Dina Boluarte a la que ahora condena, resulta que es a la que fue a pedirle hábito el amigo Monedero pero vamos que claro, yo creo que ya se sabía el homólogo, no el homólogo pero vamos, el modelo el modelo de Pablo Iglesias es sombrero luminoso sin ninguna duda sin ninguna duda claro, bien Irene Montero exige un trato VIP y con escoltas para su madre que está ingresada en el hospital Ramón y Cajal según informan desde el hospital hay dos escoltas custodiando la habitación en la que está ingresada y hay un equipo médico solo para ella esto, a ver venían a luchar contra la casta yo siento la enfermedad de la madre de Irene pero el hecho de ponerle escoltas es el indicador de que allí hay alguien si no se los hubiera expuesto nadie lo sabría nadie se habría enterado exacto evidente no hay ni una foto de ella no, pero es una cosa pero esta gente que se ha creído bueno, se ha creído que son los amos del Estado y actúan como tales y lo son ahora mismo están de facto actúan como tales sí señor bueno, pues que apuren la copa hasta las heces sí, sí ya veremos a quién le tocan las heces y a quién le tocan las copas bien Mastropiero escribía en Twitter gracias a Yolanda Díez ocurren cosas chulísimas como esta se está produciendo una paradoja en el mercado laboral en virtud del cual puede haber más perceptores de prestación de desempleo que parados registrados es que la discontinua la discontinua Yolanda es totalmente discontinua tiene que decidir este mes en qué continúa si discontinua o fija discontinua todavía no se sabe su sumar que restar qué va a hacer con él si se presenta no se presenta dice que escuchó ha estado escuchando no sé muy bien a quién porque no ha aprendido ni a sumar ni a multiplicar a restar y a dividir sí pero hay que reconocer que la la rebucía esta que parece luego muy fácil que te tiene que ocurrir porque claro tienes que tener una cara para llevarse tienes que tener una cara de cemento pero nosotros somos no sé por ejemplo dormidos discontinuos que a veces estamos despiertos eso es verdad y también despertos discontinuos que a veces nos dormimos discontinuos que a veces dormimos el ladrón es ahorrado discontinuo el mentiroso es sincero los novios de Tamara son discontinuos hay gente que es fiel discontinua exactamente pero es fiel para que es discontinua también hay adúlteros discontinuos sí porque no todo el día no puede estar claro no puede estar entonces es un hallazgo es un hallazgo sí estaba ahí nadie lo había de hecho ella que es la más discontinua de todas las que conozco que es comunista discontinua sí pero el otro día le dio un sobo que si no estuviera lleno de botox a Lula le arranca algún movimiento muscular es que está es ya una bola de botox entonces no se puede mover su señora también ambos sí ambos pero el meneo se lo dio al señor un poco más y lo derriba bueno ella es cariñosa no pero una cosa es ser cariñosa y otra cosa es ser invasiva o sea porque es que invadió al gordito este le quisiera llamar sobar en lugar de sumar sí 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 es sobar hasta aniquilar o sea bueno y para terminar volvemos al Vaticano al funeral del Papa Gulliver nos remata la jornada con uno de sus reputados ovillejos ¿quién junto a la reina está? celá ¿de qué prenda se tapiza? de felliza ir de guata se etiqueta jeta esta escena es de opereta la curia de luto y duelo la reina negra y discreta y a su lado ¿cuál flagelo? celá de peñiza y jeta pues sí señor es tremendo y además ese homenaje al teatro no que ella porque el maquillaje no se ha visto desde Japón en occidente no se usa esa especie de placa de albayalde que lleva en la cara que yo recuerdo cuando era ministra que era imposible saber si se movía o era parte del maquillaje como pasa con los japoneses del teatro no que no sabes muy bien cuáles son sus sentimientos son máscaras humanas por eso es tan inquietante sí 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 menuda ley se ha atizado la tía ella es inquietante sí yo cuando le hacía preguntas en el congreso siempre me quedaba con la duda sí de si le parecía bien le parecía mal no me escuchaba es un talento discontinuo sí o intermitente también es estatuaria sí bueno muchas gracias Santi hasta mañana que será otro día vamos a hacer una pausa una pausa y entramos ya en materia para ilustrar como nos sigue mucha gente jueces el mundo del derecho y tal pues por lo menos para explicar qué es esto del marxismo y el derecho que me da la impresión de que la marxista y feminista Balaguer no lo sabe y eso es lo más bondadoso que puedo decir es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno lo prometido es deuda Juan Carlos Girauta a mí me ha interesado mucho esa declaración de la señora segoviano de la que podría decidir decidir el presidente del tribunal constitucional o la presidenta porque se ha declarado marxista no esta es Balaguer segoviano es la constitución perdón 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 la que puede ser presidenta presidenta gracias al voto de segoviano si es que me confundo a veces una es la la de la el derecho de autodeterminación hay que estudiarlo que es segoviano que es segoviano y otra es la marxista feminista la marxista feminista que es Balaguer y ya no sé la constructivista jurídica quien es una de las dos pero es lo mismo bueno que es eso de ser un jurista porque esto no es una no es un licenciado en derecho cualquiera hablamos de una jurista que ha tenido en fin su carrera 40 años de trabajo ahí ¿qué significa ser marxista desde el punto de vista del jurista? porque uno acude a Marx y se encuentra en primer lugar prácticamente nada de hecho él quiso escribir una filosofía del derecho de Hegel pero no la pudo escribir se le invitó a escribir una introducción que uno lee con franca con franca decepción porque ahí no hay no hay nada salvo el hallazgo de que la religión es el opio del pueblo que yo creo que se ha interpretado normalmente de forma distinta a la que era la intención de Marx por esto lo digo como asunto aparte yo creo que él quiere decir que es el consuelo que es más que es el consuelo bueno y que no está mal la idea bien ahora de derecho ahí no hay nada hay que decir otra cosa perdona yo cuento en la memoria del comunismo que qué es una clase social porque el gran teórico de la lucha de clases fue incapaz de definir una clase social y cuando llegó al final del tomo primero del capital le dijo Engels hombre yo creo que quizás como teórico de la lucha de clases deberíamos definir tuvo un año poniendo el huevo al final escribió medio folio que dice que es que hay muchas clases y que me cuentas de la teoría del valor trabajo bueno le deja todos los papelitos nada a Engels para que lo escriba él claro de hecho el otro se cascó escribió medio capital más los otros dos tomos y medio eso es por tanto yo creo bueno Marx propiamente Karl Marx dice por ejemplo es que dice muy poco sobre de hecho en la crítica del programa de Gota dice todo derecho es derecho de la desigualdad en fin tanto el derecho sería una cosa mala Engels se ocupa un poco más pero tampoco creas que va muy allá habla de que la visión jurídica del mundo es la propia de la burguesía que deriva de la concepción teológica nada especialmente brillante ¿quiénes son juristas marxistas de reconocido prestigio? por ejemplo Mikhail Reisner que es uno de los autores de la constitución soviética y autor del decreto de la separación de la iglesia de Estado en la Unión Soviética pero este señor que es el padre de Larisa Reisner por cierto deja muy claro que la única interpretación posible de Marx y Engels y además su idea es que el derecho es una de las formas ideológicas nada más exactamente nada más una forma ideológica esto nos lo cuenta y tengo que citar el libro porque es lo único a lo que podemos acudir otra cosa es que ahora aparezca alguien haga una teoría del derecho nueva y diga que él es marxista pero eso no será una teoría marxista no aquí sí se intenta uno y sí intentaban ajustarse a lo marxiano sí intentaban ajustarse Evgeny Puskanis era el autor de una obra que le lleva a la celebridad y en la academia la teoría general del derecho teoría general del derecho y marxismo este hombre está en la misma línea en la misma línea de Reisner sino más allá es decir forma ideológica producto de la burguesía conveniencia desigualdad ahora bien Puskanis que es el que llega a la cima empieza a descender ¿por qué? porque se le señala como enemigo del pueblo en el momento en que el derecho hay que hacerlo valer no se puede dudar del fundamento del derecho y de la legitimidad del derecho y reprimir que es básicamente lo que hacía el gobierno de la URSS entonces bajo el dedo índice acusador de Vichinsky el fiscal de los juicios de Moscú él va autocriticándose y va contradiciéndose pero lo que viene después de esa obra incluso una parte de esa obra ya puede tenerse como fruto del miedo miedo fundamentado porque desaparece o sea desaparece físicamente tiro en la cabeza de revólver en la Lubianca conclusión mía el derecho marxista es Vichinsky sí señor hay un elemento añadido cuando cuando llega cuando el golpe de estado de Lenin porque hay que recordar que pese a lo que digan los pisarelos y los asens y esta gentuza Lenin no destruyó ningún imperio zarista Lenin dio un golpe de estado contra una república democrática que presidía un socialdemócrata llamado Kerensky socialdemócrata mazón estúpido donde los hubiera y que detuvo a Lenin por agente germánico que es lo que era que es lo que era y sin embargo no lo fusiló en plena guerra pagado que es el famoso tren blindado que lo llevan allí para mover los desertores y debilitar en la guerra en el último año del año 17 debilitar el frente ruso que era el que más soldados tenía más morían etcétera una traición en toda regla exacto entonces ya no existía el imperio ya no existía ni siquiera el zarismo era una república desde la revolución de febrero no solamente era constitucional sino que Kerensky el tonto deriva al zar en lugar de mantenerlo como una figura constitucional y el de primer no derriban al zar era una república democrática la Rusia lo que pasa es que hay elecciones y en esas elecciones pierde Lenin Lenin saca apenas el 24% de los votos es la primera y última vez que ha habido elecciones democráticas en Rusia porque todo el mundo estaba dispuesto y quienes ganan ganan los llamados social revolucionarios que eran unos tipos de extrema izquierda de base agraria y que eran pues milenaristas en fin lo que daba Rusia lo que era realmente la ideología vagamente milenarista medio ortodoxa totalmente totalmente bueno el problema es que los social revolucionarios ganan las elecciones y entonces ¿qué hace Lenin? abre el parlamento y cierra el parlamento y empieza a fusilar y ahí echa mano de un señor llamado Steinberg a quien nombra comisario de justicia porque con Lenin ya no hay ministros se llaman comisarios del pueblo comisario del pueblo de justicia el ministro de justicia se llama comisario del pueblo de justicia y tal y entonces este Steinberg era un tipo de formación socialdemócrata no era comunista asesino era de la izquierda socialista y le dice Lenin que él necesita un Fouquetinville es decir como el que en la revolución francesa que Lenin devoraba y se lo sabía muy bien él lo que quería era ser Robespierre pero eterno y además que su Fouquetinville su fiscal mandara la guillotina a quien él dijera entonces Steinberg le pasa lo mismo que al camarada Reisner y luego que es que dice hombre pero tiene que haber alguna ley como que tiene que haber alguna ley pero entonces camarada Lenin usted que es lo que quiere que aquí la ley esté al servicio de la política pues naturalmente el otro conserva un cierto sentido naturalmente el otro hombre claro dice incluso claro pero es que Lenin había empezado matando a los anarquistas en sus pisos había seguido con los social revolucionarios continuó con los cadetes mató a la familia del zar entonces Steinberg dice hombre alguna ley tiene que haber aunque sea para nosotros y así bueno tuvo que huir cuando ya lo iban a liquidar y poco después cuando ya consiguió salir de Rusia publicó un libro que se tradujo al español antes de la guerra que se llama cuando fui comisario del pueblo y cuenta exactamente eso que dices que se publica aquí en los años 30 se publica en los años 30 yo tengo la primera edición y la traeré aquí porque además es una edición muy bonita como se decía en los años 30 y lo que cuenta es que explica también por qué se fue a la guerra civil en España porque los que fueron sabían perfectamente que esto era como Rusia que aquí había rojos y blancos y que había que ver quién ganaba la guerra allí los blancos la perdieron aquí los blancos la ganaron pero ese libro cuando fui comisario del pueblo es el que mejor explica lo que es el marxismo y el derecho que es que tuvo que huir porque a Lenin le parecía poco izquierdista porque no quería que hubiera ninguna ley más que sí bueno yo no sé si esta señora habla de marxismo o lo que sea pero aquí lo que se ha puesto de moda en los últimos años por la parte de la izquierda ya no hablan de marxismo sino de interpretación alternativa o imaginativa del derecho que pone los pelos de punta una cosa es que el margen de maniobra de interpretación de una ley que tiene imagino un juez y otras dar la vuelta a la ley para efectivamente someter la justicia a la política que es lo que está pasando aquí o lo que pretenden algunos y para lo que los quiere Sánchez la pretensión de que el juez está por encima de la ley y por tanto suplanta al legislador porque acaba estableciendo él lo que es vinculante o no lo que es obligatorio o no y además condena esto se da en el uso alternativo del derecho se da en el constructivismo jurídico y se da en el marxismo jurídico que en mi conclusión repito solo puede ser Vichinsky porque no hay otro marxismo que se haya aguantado es un golpe de estado desde los tribunales exacto lo más parecido que ha habido en Europa fue lo que pasó con Mani Pulite que es que un grupo de 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 fiscales y de jueces comunistas dijeron vamos a limpiar la república y y había motivos para para limpiarla para limpiarla lo que no había motivos es para que ellos se arrogaran el derecho a limpiarla mataron a unos cuantos pobre sí bueno pero la cuestión de fondo es que no se ha recuperado Italia de aquello bueno y aquí vamos exactamente por ese camino porque al final cuando dices bueno el uso alternativo del derecho que es que no haya derecho o sea porque el ciudadano que paga el sueldo de la señora Balaguer de Conde Pumpido de la señora Segoviano que por cierto da un susto al miedo podría arreglarse un poco porque da pavor no me extraña que sea el voto decisivo para ver quien da el golpe de estado pero pero vamos a ver o sea a ustedes les pagamos un buen sueldo para que hagan respetar la constitución ustedes han jurado respetar y hacer respetar la constitución y ustedes ya llegan diciendo que para ustedes la ley no es nada entonces ¿de qué cobran? es que además ¿cobran por prevaricar? ¿o esto qué es? ellos hacen una falacia del hombre de paja si tú criticas esto dices hombre el juez no es una máquina no perdón hay una cosa que ha existido siempre que se llama el arbitrio del juez que es puro sentido común de adaptación de la norma a circunstancias específicas pero el arbitrio es precisamente lo contrario de la arbitrariedad que es a donde va el uso alternativo del derecho a donde va el marxismo jurídico sea lo que sea y a donde va el constructivismo jurídico a que yo decido por mis santas si yo he explicado en lo de la vuelta del comunismo como Beciano que es un señor español valenciano amigo de Maruenda que es amigo de todo el mundo o sea ya 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 se casa con todos Maruenda es Maruenda bueno pues este tío lo que hace es adaptar la teoría de Carl Smith en el año 33 para darle todo el poder a Hitler que consiste en decir que en el fondo es Lenin es lo mismo es el poder emana del pueblo de la voluntad del pueblo y el único intérprete de la voluntad del pueblo es el Führer el líder carismático el único intérprete de la voluntad del pueblo es el partido comunista porque él es el que interpreta realmente los intereses del pueblo es exactamente igual fíjate que para Carl Smith el Führer es fuente de derecho exactamente y qué es lo que dice Pablo Iglesias cuando todavía escribía y se le podía entender yo creo que ya no sé ha debido tomar ayahuasca o algo raro no sé estar en un burning man no sé muy bien porque he leído esa carta y esa carta es de alguien que no está en sus cabales o sea Pablo Iglesias no tiene ni idea de nada pero está está hecha con los zapatos bueno pero esta es una historia importante toda la legalidad que de la que vienen todas estas constituciones iberoamericanas todas provienen de la idea de Carl Smith del año 33 de las tres leyes que hace que es la consolidación es una palabra alemana larguísima y complicada que consiste en en el fondo en decir vamos a ver el Führer es ley y lo que diga el Führer es la ley porque la ley se basa en la fuerza legítima del pueblo patatín y patata es el modelo que curiosamente han adoptado aquí desde los secesionistas catalanes que era smithiano puro totalmente es decir diga lo que diga la ley pensador de moda Carl Smith ahora parece mentira que el jurista del del Raig del Tercer Raig sea el modelo cuidado no solo de los nacionalistas catalanes y de gran parte de la izquierda ahora de casi toda también de algunos en la derecha sí algunos preocupantes personajes que siguen reivindicando a Carl Smith frente a Kelsen sabéis que se puede resumir la gran polémica del derecho entre la polémica entre Kelsen y Smith hay un libro reciente es que me sale yo su de Miguel pero no estoy seguro que sea el autor que empecé a leer el otro día y que habla es la polémica Smith y Kelsen pero al final es que aquí se adoptó a Kelsen en la constitución es que es que adoptar a Kelsen porque la constitución alemana es Kelseniana por principio y nosotros imitamos a la constitución alemana afortunadamente afortunadamente bueno pero es que ahora hay diputados socialistas que están hablando del propio Félix Bolaños que está hablando de la necesidad de la superioridad de la como hablan de la soberanía popular la soberanía es nacional no es popular ellos dicen popular soberanía popular sobre para quitarse las decisiones como la democracia popular la república democrática alemana esa es la democracia popular la soberanía es nacional porque la nación es el pueblo español ya en Cádiz que es la nación el conjunto pero bueno que es el propio gobierno el que está abrazando esas propias por supuesto porque son las tesis del golpe de estado permanente que es lo que es el marxismo o sea no puedes estar es una absoluta contradicción es imposible estar con la constitución española y ser esmitiano pretender que el tribunal constitucional es una mala idea pretender que ya que está ahí y no podemos reformar la constitución al menos vamos a tomar el control para que no cumplan con la constitución para que interpreten la constitución en los términos ideológicos que nosotros queremos en vez de en los suyos propios claro esto es una catástrofe jurídica es la negación de la ley es el fin de la constitución como ley de leyes ya no hay leyes ya no hay ley porque la ley es en la voluntad política de de quien quiera si no vale la constitución que es la cúspide del ordenamiento jurídico entonces no vale la ley bueno y mientras tanto si me permitís toda la prensa y los medios centrados en lo sucedido en las últimas horas en Brasil y polémica en España por la declaración o la respuesta que cuca gamarra la portavoz de los populares en el congreso da a ese tuit de Pedro Sánchez contigo en España esto ahora es un simple desorden público es lo que ha dicho la portavoz del partido popular es el parque es el parque de la ciudad y respuesta de pilar alegría a ese tuit porque es verdad que twitter se ha convertido ahora mismo en el foro para los políticos españoles de pilar alegría a cuca gamarra señor nuñefe hijo aquí no cabe más que condenar los incidentes contra la democracia en Brasil debe corregir a la señora gamarra de inmediato es demasiado peligroso no todo vale eso de que aquí no cabe sino condenar uno puede condenar y luego explicar te debe corregir de cuando usa ese tono tan paternalista y machista como que debe pilar alegría esta es una despota sin concluir no no pero debe corregir a cuca gamarra o sea ya parece que no tiene criterio la debe azotar hasta sangrar no tiene criterio a ver pili juerga debe azotarla hasta sangrar o solo un poco pero que os habéis creído son payasos una tía que no tiene ni la carrera por cierto ahora después de nuestros compromisos acaba de publicar libertad digital una primera información que implica directamente o indirectamente si se quiere pero habrá más a Ábalos en el caso de corrupción azul que es el caso de la financiación ilegal del partido socialista en Valencia incluyendo las campañas electorales por ejemplo de la madrina de la señora segoviano María Teresa Fernández de la Vega por ejemplo de Carmen Alborch y de todo el partido claro estamos hablando de dos cabecillas de esa trama pero quien era María Cataluña y Vera pero quien era el secretario general del PSOE en Valencia José Luis Ábalos y quien era el que quiso ser secretario general de todo el PSPV porque estos son catalanistas del país Valencia Ábalos quedó segundo pero el que ganó Joan Ignasi Plá lo echaron diciendo que había aceptado una cocina de una de las empresas que según sabemos ahora por la Guardia Civil era una plétora de empresas que pagaban todos los gastos electorales más coimas y sueldos directamente al modo de Pedro Castillo a los de la trama el responsable político del partido porque esto era una red de corrupción del partido socialista se llamaba y se llama José Luis Ábalos el amigo de Delcy mientras todo esto pasaba estaban con las 200 portadas de los trajes de cambio exactamente y luego hay otra parte porque la trama azul se extiende a lo largo de muchísimos años en donde ya el máximo responsable es el actual presidente de la Generalidad Valenciana el señor Chimo Puig que siempre quiso echar a Ábalos del poder en el partido porque Ábalos se resistía yo recuerdo cuando lo invitó a comer cuando era ministro de Fomento cuando se creía que iban a ganar las elecciones con 150 escaños no con 120 y pensaban formar gobierno con Ciudadanos entonces me invitó y me dice yo siempre pierdo los congresos pero luego acabo ganándolos ¿cómo ganó el congreso que perdió con Joan Ignasi Pla? pues haciéndole dimitir por la cocina como si no supiera de cocinas y de financiación el comandante Ábalos como le llamaban porque este entra directamente del PC entra a la cocina del partido socialista que fue un tipo como el PSOE no existía pues entonces se hizo con comunistas pues ahora si te parece damos algún dato más Federico pero nos vamos a ir a Caledonia a Javier Ferrero a esa promoción que tenemos en el centro de Madrid en la Plaza de Prosperidad muy cerquita entre Alfonso XIII y Concha Espina en un sitio extraordinario la excelencia es la marca de identidad de Caledonia Federico y esto se puede ver en todas sus promociones pero especialmente en esta que tenemos en Javier Ferrero una manera muy cómoda de vivir en el centro de Madrid sabes que el 23% de las ventas que se han cerrado de vivienda en España en el último año se ha producido por parte de extranjeros por parte de ciudadanos extranjeros que han decidido establecer su residencia aquí en España o como una manera de inversión bueno pues Javier Ferrero es una buena opción así que Caledonia bueno pues yo y con la CEL se lo quiero mandar a la familia Castro Villacañas estuve ante anoche en el tanatorio de La Paz con su mujer con Alejandra con sus hijas con una serie de gente buenísima gente o sea tú te das cuenta de que España es un país lleno de gente de primera con políticos de última pero gente gente que son profesores trabajan en juzgados es decir gente de muy buen nivel pero esa buena gente que dice pero como es posible que un país con esta gente tenga ese perraje en la política bueno pues es así y además hay que decir que fue el que me dio a mí el premio de la antena de oro ya estaba regular pero nadie lo hubiera dicho entonces y en un mes se fue pero se pudo se lo recuerda y además los términos se fue era un hombre de fe como Ratzinger y se fue despidiéndose de toda la familia fue todo digamos como uno soñaría en la fe o sin la fe digamos para irse de este mundo una persona extraordinaria un tipo cultísimo y que hizo lo que quería hacer en cada momento de su vida así que para toda la familia de Javier Castro Villacañas y mucho ánimo ¿qué tal? muy buenos días arrancamos el año llenos de ilusión y sobre todo de propósitos renovados y no me negarán ustedes que uno de los propósitos más inteligentes es cuidarse un poquito más por dentro y por fuera y hacerlo con la ayuda de los mejores y como se hace hasta muy sencillo apunten Colacel Antiox de Mundo Natural nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel el descolgamiento la flacidez con la ayuda de los antioxidantes más potentes los que se incluyen en Colacel Antiox fijaos nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes como resveratrol el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note es tan potente que con una sola toma diaria equivale a tres envases de cualquier otro producto así son en Mundo Natural así que pregunten a su farmacéutico dietista llámen al 91446000 o si lo prefieren tecleen tres w dobles para farmacia mundonatural.es Mundo Natural bueno Verónica cuéntanos a ver ahora está yo ya impeto y aquí está Verónica claro pero es que claro corre la media maratón y entonces como el rayo soy donde me llaman voy o sea esto es una cosa tremenda cuéntanos que nos ofrece el corte inglés fíjate ahorrar en la compra diaria es cada día más importante y por eso ahora más que nunca yo hago mi compra en Hipercor supermercados del corte inglés por ejemplo 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación droguería e higiene personal de primeras marcas también en lácteos y congelados y como siempre pues encontraremos los mejores productos frescos del país y la más cuidada selección todo ello con un mundo de servicios que nos va a hacer todo más fácil desde la compra online al envío gratuito y click ancar que fíjate que es ahora recoger nuestro pedido en el centro y horario que queremos y como pues en supermercados del corte inglés y en Hipercor tenemos todas estas ofertas y estas facilidades pues perfecto la cuesta de enero que empieza ahora y viene fuerte una pausa es la mañana es radio bueno el tiempo ya les hemos dicho como está tiempo seco salvo en Galicia y en el norte donde hay básicamente oleaje y hay alerta amarilla en zonas de Galicia toda la parte de la Coruña y de Lugo y parte del Cantábrico más o menos hasta Santander las temperaturas pues más bien frescas no vamos a pasar de 13 grados de Madrid estamos en 23 grados en las dos capitales canales de Alicante y en el pelotón del Pasmo hoy se destaca claramente Teruel 3 bajo 0 bueno y vamos a recordar Luis Fernando Quintero porque diga lo que diga la discontinua Yolanda la cosa está mal en las empresas LUNFAI LUNFAI es esa aplicación Federico que permite a las empresas españolas hacer más atractivo su puesto de trabajo flexibilizándolo permitiendo a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes y de una manera muy sencilla dándole a un botón de la aplicación en el teléfono móvil y con la ventaja de que no ocasiona ningún problema a la empresa LUNFAI siempre pensando en soluciones para empresas y trabajadores ¿y cómo está la bolsa? bueno pues abre en negativo Federico se está dejando un 0,07% cotiza por debajo de los 8.700 puntos rompe la racha de pleno alcista que llevaba desde el comienzo de año y vamos a ver cómo evoluciona la sesión ya sabes que el rally alcista de fin de año no pudo ser no acabó pero los primeros días del año ha estado recuperando terreno aunque hoy cotiza en rojo 0,05% abajo por debajo de los 8.700 puntos bueno yo sé que hay muchas llamadas hoy de oyentes pero déjame que antes demos la información que está publicando Libertad Digital que es la primera implicación el caso Azud lo he seguido por Youtube el debate que tenéis aquí en la tertulia que al PSOE no le pasa factura bueno eso lo veremos en las elecciones ya veremos si le pasa factura o no le pasa factura pero después del PSOE de Andalucía y al mismo nivel no sé si de cantidad porque eso se empieza ahora a investigar es de una desvergüenza como no se ha visto desde Filesa Filesa se crea para pagar la campaña del referéndum de Felipe de la OTAN la crea empiezan a robar en el banco central y entonces el PSC monta Filesa Malesa y Timesport con un chileno que llevaba las cuentas el contable Fanshoven 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 que pedía nada nada era lo que sería ahora 800 euros algo así pero se negaron a pagárselo y entonces el tío fue y va y lo denuncia en el periódico por supuesto Franco el peor Franco que era el director del periódico por supuesto lo guardó en un cajón y no se negó a publicarlo porque eso atentaba contra la izquierda Cataluña y tal y cual y entonces ya un día pues el Fanshoven visto que visto lo visto se fue no sé si era diario 16 o ya el mundo me parece oye y salió al día siguiente bromba y se vino todo abajo ¿por qué? porque era un caso tan evidente que se usaban bancos y empresas para pagar las elecciones del PSOE que era un delito y Sala José María Sala acabó en la cárcel porque hubo una época en la que no se discutía que si a uno le pillaban robando iba a la cárcel y él decía yo lo hacía para el partido dice sí sí pero a la cárcel no le dieron un premio ni nada no no lo hicieron secretario de formación es uno de esos casos en los que uno se sigue extrañando de cómo es posible que durante tanto tiempo haya sido un asunto prácticamente desconocido para la opinión pública a nivel nacional y que solamente a lo mejor en algunos sueltos en la prensa provincial poquísimos poquísimos además se haya conocido pero bueno ese salto ya se ha producido y el otro día en conversación con el portavoz del partido popular el presidente del partido popular en Valencia en al menos tres ocasiones el señor Mazón nombró a Cristina Narbona presidenta del partido socialista a caso a Cuamed las desaladoras famosas de nuevo el cambio climático y la ecología claro aquí estamos ante la figura que es lo que hoy nos cuenta Carlos Cuesta en Libertad Digital de José Luis Vera que es la otra figura clave aparte de José María Cataluña el conocidísimo Cataluña en Valencia durante años ligado al partido socialista bueno pues Vera figura clave precisamente la obtención de esos convenios públicos de Aquamed que fue gestionado y que dependía de Cristina Narbona y es a partir de la creación de la fundación Fiadelso la entidad de confianza de José Luis Avalos donde se establece ese otro vínculo con el que fue secretario general de los socialistas en Valencia ministro Fiadelso no es filesa es malesa pero es lo mismo bueno pues como veis al final es otra tela de araña esta no es andaluza esta es valenciana que nos lleva hasta la cúpula del partido nacional Narbona y al mismo tiempo la cúpula del partido a nivel provincial que es Puig Puig es Chimo Puig y antes Avalos siempre rivales por el control del partido porque era el control dels diners els calés els calés els calés els calerons entonces Avalos siempre se llevó muy mal con Chimo Puig porque Avalos no dejaba que Chimo Puig mandara como quería Chimo Puig su hermano y toda la patulea no dejaba y hasta que al final lo colocó de ministro con Sánchez y se lo quitó de en medio en Valencia y ya pudo disfrutar pero yo lo he contado antes por eso a mí me dice Avalos yo los congresos los pierdo pero luego acabo ganándolos siempre pero había ganado el ministerio de fomento que no es ninguna tontería últimamente yo lo veo con unas jóvenes he visto unas fotos de Avalos con unas jóvenes rubias muy jóvenes muy jóvenes mejor para ellos muy jóvenes no 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 porque es que la señora última era una policía municipal totalmente respetable de Valencia y no era esa rubia jovencísima he visto una en Valladolid he visto otra en Alicante a su suegro la metió en la fundación al padre de la policía en cuestión y ella encontró plaza gracias a él o sea no no si yo no digo que no repartiera ahora la historia de Azud es imposible imaginarla sin José Luis Avalos porque él era el partido él ha sido el partido durante 15 años en Valencia justo los años del camarada Cataluña que también es el colmo que vaya a robar en Valencia a un tío que se llama Cataluña que tampoco es un apellido habitual yo no conozco a nadie que se llame Cataluña pero cuando un partido se llama PSPV País Valencià es normal que venga en Cataluña se ha aprobado se ha aprobado se ha aprobado la creación de una comisión de investigación en el parlamento y de momento Puig se niega a comparecer en esta reunión en esta comisión no quiere no quiere no quiere ir con un par pero eso se invita a su hermano a la copa de fin de año para que digan los Puig estaremos juntos hasta el final para lo más sorprendente y es otro punto a favor de la y esto es ironía de la portavoz socialista de Pilar Alegría también ministra de educación que salgan a defender al actual presidente de la comunidad valenciana con esa seguridad diciendo que esto es un caso del pasado que ya está resuelto y que el señor Cataluña como otros fueron retirados todo el mundo sabe que siguió haciendo negocios y trabajó todos los robos son del pasado cuando se juzgan sí del futuro es un poco difícil que sean del futuro el precrimen no ha llegado incluso Pili Juerga podría entender que en el futuro todavía no ha habido delito el presente es Puig y el pasado reciente también es Puig y también tendrá que dar y el pasado reciente es José Luis Ábalos y Ábalos y Puig y Puig y Ábalos han sido los que se han peleado y han repartido y han compartido el poder porque eran Ignasi Pla era el enemigo de Ábalos y amigo de Puig todos son clanes todos corruptos hasta el tuétano porque lo que sale en el caso Azuz es una estructura como los ERE del PSOE de Andalucía idéntico y hay que recordar que el primer caso de corrupción socialista el primer caso de corrupción en la democracia empieza en Alicante en Madrid con las contratas antes antes de Madrid hubo una contrata de basuras en Alicante y lo habían copiado del ESFIO del Partido Socialista de Mitterrand que daba que daba las contratas de basura a las empresas que les pagaban la campaña electoral idéntico aquí lo copiaron y aquí lo que pasa es que hubo un tío decente del Partido Socialista Alonso Puerta Alonso Puerta era concejal de Tierno y denunció que su partido lo podía estar robando así que Tierno el ético Tierno lo echó claro como buen filósofo como hombre alternativo alternativo sí, sí, sí dice Dios no abanduna nunca al buen marxista decía sí, sí menudo golfo en fin bueno pues ahí está léase la información y habrá más habrá más porque estamos hablando de 20 años del socialismo en Valencia 20 años de corrupción hasta las orejas que esto irán saliendo más cosas Ábalos siempre lo han utilizado para cosas comprometidas siempre es un tipo de alto riesgo lo de las maletas de aquella que sigue sin aclarar qué pasó con las 40 maletas que no quería ir pero tuvo que ir de madrugada con su era el que tenía los contactos no, él resolvía él era un hombre para resolver y luego la patada en el trasero se la dio Pedro Sánchez igual pero además se la dio por eso después de haberse después hay un momento fantástico después de que él trama la destrucción de Iván Redondo y la de Carmen Calvo liquida la Moncloa y liquida el Consejo de Ministros él se quedaba el secretario general del partido que es lo que siempre le ha gustado estar en las cocinas y le dice Sánchez le dice José Luis tú sabes que no puedes seguir pero se lo dice la misma mañana la misma mañana en que anuncian una hora antes de anunciar que echan a todos los demás la crueldad es tremendo anda por eso va con jóvenes rubias qué me ha pasado no sé qué es qué es el mundo se goza con esas cosas lo disfruta enormemente pero la clave y la clave es Delcy la clave es Delcy porque ahí entraron 40 maletas con productos evidentemente para vender yo recuerdo que fue en Aoramas la primera que lo dice y la fuente es la oposición de Venezuela que estaban llevando oro piedras preciosas a Turquía a Turquía que es a donde va el avión de Delcy pero hay unas maletas 40 maletas que con ábalos y sus puertas que tenía un súper escolta un tío de dos metros que eran puertas de una discoteca o de un sitio de peor peor que una discoteca bueno pues estas esas maletas se pierden en la noche y se quedan en Madrid y sin pasar por aduana y ella no es detenida y se han borrado los vídeos que demuestran que estaba en territorio español todo el mundo lo sabe pero bueno pero eso es lo que usa Sánchez para decirle no puede seguir porque Delcy Rodríguez es la número 3 en la lista del FBI como número 3 del cártel de los soles el primero es Maduro el segundo es Diosdado Cabello el tercero es Delcy Rodríguez el cuarto es su hermano Jorge la narcopolítica se comió el marrón se comió el marrón muy a gusto bueno primero lo quemó Sánchez primero lo quema y luego le dice estás quemado no sirve Marlaska quería pero esta tía no hay quien la sujete entonces ella viajaba con un ministrejo de estos sacamatecas del cártel de turismo y a este lo conocía el comandante Ábalos porque este tuvo una relación directa con la narco guerrilla del ejército de liberación nacional los helenos le estuvo ahí negociando le llamaba la muchachada la muchachada a unos narcoterroristas que son los que nada menos que atacan el palacio de justicia de Bogotá en esa serie en la serie narcos se cuenta 70 muertos estos son los amigos de Ábalos igual que Enrique Santiago fue el abogado de las FARC en La Habana el amigo de los helenos era el M19 los de la Petro si los de Petro perdón estos helenos eran un paralelo igual que las FARC o sea que tenían sus narcos y tal y este tuvo entonces una relación muy estrecha cuando él estaba en el PC y le llamaban el comandante Ábalos en Valencia y él presumía hizo un reportaje en el mundo pero no recuerdo quién lo hizo que hablaba de Ábalos y como llamaba la muchachada a los terroristas terroristas de los quebrapiernas de los que ponían minas que le tenían miedo a él bueno no que era pues esa cosa como le gusta a Pablo Iglesias les encantan los terroristas exóticos o sea ven un tío matando debajo una palmera y les gusta si les atrae antes de que entre Silvia que hay muchos oyentes desde luego que escuchar pero el caso de Ciudadanos Federico que se van a ver además tenemos aquí testigo privilegiado que Girauta tiene ahí muchos sentimientos enfrentados pero claro obviamente hoy ya hay un periódico nacional que es la razón que está diciendo que ya está negociado digamos la contratación vamos a hablar en clave empresarial de toda la cúpula nueva dirección ganadora que gane después de que se pronuncie la militancia al Partido Popular es decir Inés Arrimadas y entendemos que Inés Arrimadas y los suyos Bueno yo creo que el Partido Popular hace muy mal es una operación completamente inadecuada el Partido Popular lo que tendría que hacer es captar aquellos que se marcharon de Ciudadanos cuando Ciudadanos empezó a servirle tantos al Sanchismo cuando quiso sacar de la presidencia del gobierno de Murcia al presidente del Partido Popular cuando quiso sacar a Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid a los que se marcharon entonces es a los que debería favorecer el Partido Popular o sea que me parece un error de bulto ahora bien cada cual se va retratando y el Partido Popular se retrata con esa adquisición dicho lo cual si eso pasara quien no va a tragar porque es la parte digamos más más de izquierda dentro de dentro de Ciudadanos es Ciudadanos el origen de Ciudadanos Ciudadanos en Cataluña que seguramente es muy posible que si esto pasa Ciudadanos vuelva a ser un partido estrictamente catalán que a lo mejor no es tan malo ¿crees que se va a mantener? ¿en Cataluña? sí que Carrizosa no va a entrar en ninguna de las dos listas la de Inés y la anti Inés pero Carrizosa no es especialmente querido Carlos Carrizosa a quien envío un saludo pero él lo sabe no es especialmente querido por esa parte socialdemócrata ¿quiénes serían digamos las figuras? bueno ahí ahí está estaba estaba Jordi Cañas que ya no está porque le dio su apoyo a Inés y no se sabe dónde está ahora está Sergio que no me acuerdo el apellido perdóname está Sergio está Antonio Espinosa que se marchó del partido pero volvería se marchó precisamente por esto pero volvería que es uno de los más antiguos allí y bueno es decir las esencias los que estuvieron muy callados y muy en el anonimato en el Consejo General que la mayoría eran catalanes aun cuando el partido fue partido nacional y si eso pasa yo creo que se va a volver a un ciudadano o sea no habrá ciudadanos habrá un partido catalán que es lo que había al principio y que muchos dicen que nunca debimos ampliar pero bueno había que intentarlo complicado asunto a nosotros lo que nos han sugerido es que en realidad por supuesto Begoña no va a las elecciones de Madrid sino que van las listas del PP nacionales imagino que con Inés hacen lo mismo esta operación que empieza con Teodoro Teodoro se carga a Toni Cantó que sería la gran figura alternativa a Chimopucha ahora como todo lo que tocó Teodoro lo destrozó todo incluyendo las mociones de censura porque aquella chapuza primero dejar que presentaran la moción porque no la iban a presentar porque les dijo Inés que no la iban a presentar entonces le dijo no va a presentar no va a presentar no va a presentar por supuesto que la presentaron luego lo recompró recompró una parte recompró la parte con los con los expulsados de Vox hizo a base de chapuzas que en una feria de ganado es más noble que todo aquello pero la capital la perdieron la capital está en manos de la izquierda gracias a doña Inés Arrimadas y Teodoro afortunadamente ya está fuera de la dirección del partido yo que conozco a la gente a los que se negaron a la vicepresidenta de Murcia Isabel Franco que se niega a presentar una moción de censura contra el gobierno del que el partido forma parte y ella es vicepresidenta y esto es un acto de coherencia cuatro de los seis diputados de Ciudadanos en Murcia en la asamblea de Murcia se oponen con lo cual se frustra aquella operación que iba acompañada de la que ya sabemos en Madrid son estos cuatro a los que han linchado que han llamado de todo y les han hecho la vida imposible a quienes el PP debería fichar porque ha gobernado con ellos y son los que les han permitido seguir allí en vez de caer con la moción y a quien fichan es al ciudadano oficial al ciudadano es que quiso echarles del poder y que te parece el papel que está haciendo Val porque ayer por ejemplo da una entrevista totalmente incendiaria en el mundo poniendo a parir a todos sus compañeros empezando por la propia Inés Arrimadas no sé me parece que tampoco está siendo muy elegante en todo este proceso bueno ya no es un tema de elegancia él se siente preterido por el propio aparato él se va a encontrar lo que se encuentra a todo el mundo que se quiere enfrentar a quien tiene el poder en el partido que el que tiene el poder en el partido tiene infinitos privilegios y se sabe muchos trucos a los que tú no accedes y eso él lo lleva mal porque él no deja de ser nuevo en la política él entró en política fichado por Albert cuando vimos que era un hombre que había tenido un comportamiento admirable con el tema de Cataluña y se había negado a decir que no había habido violencia se negaba bueno a él él sufre en sus carnes un castigo por defender la verdad y lo fichamos pero en política era muy novato y pasa digamos a tener muchos focos delante y muchos micrófonos y se viene un poquito arriba entonces debería elaborar un poco más el discurso no tanto yo no me refiero tanto a la agresividad que pueda haber o no entre ellos que ambos se las traen me refiero más bien a que él por 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 contra es decir por por oponerse a lo que ahora Inés está haciendo se está colocando del lado del sanchismo totalmente eso porque por oponerse a lo que ahora Inés que es mucho más flexible porque tiene más años de experiencia y es muy rápida se ha colocado clarísimamente en un discurso más duro que el del PP contra Sánchez más duro que el del PP y más eficaz y además bastante bueno por cierto bastante bueno bastante bueno las últimas intervenciones en el Parlamento excelente para oponerse a ella no te coloques del lado del sanchismo no recuerdes que si ganas tú a lo mejor vas a pactar con Sánchez que es lo que queda claro claro a mí lo que más me ha sorprendido es el niño este así tan fino el Vázquez que dice que a los 22 años como cree tanto en Europa ya se fue de España o sea que no tienes ninguna experiencia de la vida nacional yo lo veo es de estos chicos que en fin recuerdo cuando Guardiola engañaba a la gente que llevaba Piscolonien es decir yo no veo colonia decía Guardiola pero actuaba como si lo hiciera pues este chico este chico pero vamos a ver bueno es que lo pone Inés Inés se pone la última y habla de primero pero por supuesto la portavoz va a seguir siendo Inés lo cual demuestra que es que chico estamos mejor en todas estas historias estos son políticos políticas y viceversa como yo creo que esto se va a un cero patatero en el Congreso es en fin inútiles desvelos pero que puede salir de ahí pues yo creo que cuanto antes en las generales se disuelvan en lo que quieran los votantes ya se han ido unos se han ido a Vox otros se han ido al PP ninguno se ha ido al PSOE conviene recordar y algunos se ha ido a su casa pero conviene recordarlo pero las mociones de censura es lo que matan definitivamente a ciudadanos porque eso demuestra que Inés está dispuesta casi a cualquier cosa como dices es rápida es rápida y versátil quiero hacer una aclaración porque está lleno de maledicentes y de malnacidos cuando yo digo que el PP a quien debería fichar es a los que se fueron no me refiero a mí yo no quiero que me fiche el PP gracias ni lo intenten ya sé que no lo iban a hacer pero yo tampoco quiero no porque es que me he dado cuenta de que en las redes deben estar diciendo este quiere un chiringuito estos se creen que la política es un chollo la política es una M a ver si se enteran política es durísima durísima te tiene que gustar mucho la política el poder o estar al servicio de una causa muy importante porque es como dicen entre un matagón mira hoy hay una fotografía porque recuerdan la victoria electoral de 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 Moreno Bonilla en Andalucía y hay una foto de Moreno con Bendodo sí tú ves no voy a decir bueno pues digamos la mella que hace la política en el físico ¿no? de las personas ¿no? lo ves en Moreno bueno Moreno ahora está mejor pero Bendodo es verdad que le ves como si de repente 20 años se hubiesen echado encima y luego pasa al revés cuando dejan el poder de repente rejuvenece solo el joven Arenas sobrevive al paso del tiempo mira el color de mi pelo el día que salí diputado en el congreso que ya lo había sido bueno ahora estás mucho más interesante gracias pero el pelo era negro y ahora es blanco sí es decir que la política a los hombres las canas os sientan bien a las mujeres no bueno para eso se ha teñido para eso está ¿cómo se llama? el L'Oreal el rubio permanente bueno sí sí no es que eso lo he aprendido sí se llama sí es un L'Oreal eso me lo ha explicado Isabel que es el rubio permanente pero te queda ya de por vida no no permanente es un tipo de rubio muy rubio que parece casi natural o sea Ana Soria yo me mantengo pero me mantengo en lo que estoy ahora esto lo he aprendido como hay tantas que cambian de pelo de pelaje y tal pues bueno vamos a los oyentes bueno se espera que mañana conozcamos por fin quién va a ser el presidente el próximo presidente del constitucional o presidenta o presidenta ahí está Pumpido o Balaguer o Pumpida claro tanto monta monta tanto María Luisa como Cándido sería en este caso bueno los oyentes creen que ha llegado el momento ya de salir a la calle y de protestar por ese asalto a la justicia y no solo los ciudadanos ellos consideran que también deberían salir los jueces tras la pausa es la mañana es radio bueno vamos con los oyentes vamos con el constitucional y he dejado para el final un mensaje de una fiel oyente que nos suele mandar sus mensajes desde Aragón ella está harta está aburrida de las políticas de Lambán y le pide que por favor dejen paz los montes y que se implique de verdad en los problemas de los pueblos de su región el tribunal constitucional tiene ya unos antecedentes que por ejemplo Federico lo ha contado varias veces lo del tema de la sentencia de la expropiación de Rumasa y como le presionaron al tribunal constitucional Alfonso Guerra ha contado como le presionaron también para torcerle el brazo con lo de la sentencia de la ley de violencia de género y ahora sale la tipa esta el último fichaje que han hecho diciendo que bueno que lo de la autodeterminación pues que se puede mirar que se puede ver esto se puede decir ya que es una basura del tribunal constitucional el que tenemos Bueno no se puede decir que los nuevos miembros del constitucional no nos estén diciendo lo que pretenden hacer porque lo hacen alto y claro el que no quiera entenderlo el que piensa que son intenciones que es una manera de hablar de exponer pero que hombre que por favor como no van a respetar la constitución pues están muy equivocados lo están diciendo Honestamente yo creo que si Yarena fuese miembro del constitucional no habría dicho algo muy diferente de lo que dijo ese gobierno esta cosa es lo de Balaguer lo de Enrique Santiago que Diez y Campo estén en el TC eso sí que es muy grave Respecto a la jueza que se autodenomina como marxista y feminista ¿suponen ustedes qué ocurriría si algún magistrado designado por los conservadores dijese de sí mismo que él es fascista y virilista por ejemplo? A ver los jueces de España ¿habéis estudiado una carrera y ganado una oposición para llegar a esto a ser nada? ¿dónde está vuestro poder? salir a la calle ya hombre juntaros todos uniros todos y pedir una independencia como debe de ser un fraude se ha hecho con el poder judicial se hará con el constitucional y bueno esto pues esto es una república bolivariana a la europea pero pero esto es porque los españoles tampoco nos movemos estamos ahí en casa señor Lamba como hija y nieta de personas nacidas en un pueblo de la Sierra Albarracín le comunico que yo a ese pueblo tengo que ir cada vez a ver a mis padres por un camino forestal asfaltado que está hecho una pena que va desde San Blas hasta ese pueblo que el médico pasa una o dos veces cada semana y que no hay ni servicios ni residencias de ancianos y que si te pones malo te tienen que llevar en un helicóptero al hospital de Zaragoza que no tenemos de nada a ver si se centra usted y deja la naturaleza tranquila bueno pero que es que el dinero viene por forestalia el dinero de bolsillo o sea yo nunca jamás es un gobierno de cuatro partidos el que hay en en Aragón preside Lambán del PSOE pero está Podemos la chunta aragonesista y el PAR cuatro partidos cuatro corrupciones coronadas por Lambán con Samper como mano derecha no solamente son todas las sierras de Teruel del sur la parte de los montes universales la sierra al barracín no no es que van también a por todo el Matarraña la sierra de Gúdar que este han estado ¿por qué tienen contra el medio ambiente? ¿por qué el detesta en el medio ambiente? porque se forran o sea forestalia es una empresa básicamente de especulación que lo que hace es conseguir contratos pitufeados para que no puedan ser delito ecológico se empieza a considerar la posibilidad de delito ecológico a partir de la concesión de 50 megavatios así que lo concedían de 49 con 9 para que no pudiera entrar nadie y no pudiera denunciarse pero el colmo es que llegue ahora a Bruselas diciendo que el cambio climático es tan tremendo que hay que quitar cualquier tipo de cosa de problema legal que no permita desarrollarse a los sostenibles lo que llaman sostenibles son los molinos malditos estos que se cargan esos que estás contando se está reproduciendo en España en todas partes en concreto Andalucía y Galicia es donde más hay y justamente por este sistema del pitufé están creando megaparques eólicos en un plan absolutamente oscurantista y el problema es que claro esto como afecta sobre todo a nivel de comunidad autónoma no hay conciencia del problema que se está creando a nivel nacional porque hay protestas locales no no y la mafia verde que esto es energía sostenible asagrada sostenible sostenible su puñetera madre por eso la conciencia hay que crear la conciencia que falta hay que crearla desde los medios foros como este claro pero a mi me llamó la atención por ejemplo que las películas Alcarrás y y la que va a representar a España Asbestas justamente uno de con energía solar y otra plantean ese problema de cómo está cambiando y cómo está polarizando las comunidades cambiando el modo de vida estas navidades no se hablaba la gente en los pueblos de Teruel han roto los pueblos han comprado alcaldes han comprado concejales han comprado nosotros publicamos el contrato de dos mil euros por el cual un señor de Teruel cede a Forestalia es decir al aspirante de vikingo el Samper que se me vino a mi encima los premios del heraldo y si es legal lo haré será por mis tal si yo puedo impedirlo te aseguro que lo impediré bueno este este tipo que tiene en el bolsillo al gobierno de Aragón que la gente su arquitectura legal vamos a llamarlo así es la consejería de medio ambiente del par que pasó directamente a cobrar de él los concursos los hacen ellos y se los dan ellos y legalizando y todo es sostenible y como todo es como va a ser sostenible esa basura es que con la excusa sostenible hay una fortuna que viene de Europa por supuesto para pagar cosas que encima se lo llevan para pagar cosas que no son viables ni que no están en el mercado y le dan igual y eso ha convertido a los del a los del discurso del cambio climático antropogénico en los principales enemigos del medio ambiente a ver si se dan cuenta exactamente en fin ¿qué hacemos? pues que nos vamos que nos vamos al corte inglés nos vamos a ver cuéntanos cuéntanos a ver momento de hablar de rebajas del corte inglés y de la zapatería porque ahora vamos a poder encontrar un 30% de descuento en zapatos para mujer como Mustang Pedro Miralles o Panama Jack también 30% de descuento en marcas para hombre Geox Levis y Lacost y para niños un 40% en Gorilla y Skechers además nos lo llevan a casa al menos de dos horas pedimos y nos lo traen a casa rebajas del corte inglés hasta el 28 de febrero fantástico bueno vamos a hacer una pausita y vamos a recuperar la última hora ahora y luego es que tenemos una crónica rosa que dos semanas que salida y entrada de año ahora todo queda en familia con las novedades que ahora nos va a contar Isabel González de los Vargas Llosa y fotos exclusivas que damos nosotros porque teníamos una información yo solo diría una cosa dije estos vuelven por Navidad Tamara y el Golfo y por supuesto que han vuelto por Navidad y el tío el Pagafantas que han tenido ahí de tal creo que están en la Coruña están quebraman con Tamarita madre mía que esto es extraordinario el Pagafantas a mí se me escapa el Hugo este que es el que estaba siempre por ahí se iba siempre de viaje con ellos pero qué haces tú llevarla lo dijo qué haces la maleta llevar la maleta pagar las fantas las fantas no llegas es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno Vanessa ultimísima hora nos vamos a Brasil allí la situación nos remite se cifran ya en 300 los detenidos habrían sustraído armas de fuego de la sede de presidencia y mientras tanto aquí en España las reacciones se suceden hace unos minutos ha sido el presidente del gobierno el que ha valorado la situación y siguiéndolo ha estado Rubén Fernández qué tal buenos días sí buenos días en unos minutos comenzará la primera ejecutiva federal del PSOE de este 2023 presidida por Pedro Sánchez y en el que se empezarán a poner los retos para este nuevo año entre los temas que se abordarán lo sucedido ayer en Brasil a ellos acaba de referir el presidente del gobierno en un acto con embajadores allí ha definido las características de lo que ha calificado como movimientos ultra que pretenden asaltar las democracias en primer lugar un uso sistemático de la mentira para captar seguidores en segundo lugar un recurso al insulto a la violencia verbal para envenenar la convivencia de la sociedad para exaltar a sus seguidores y finalmente un ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática democrática oye parece que está hablando de la izquierda republicana yo pensaba que hablaba de él de él el recurso sistemático al insulto la discusión el asalto a las instituciones Otegi Jonqueras y Sánchez que esa es la santísima maldita trinidad del golpe de estado golpe de estado para golpe de estado el de Sánchez los golpes de estado los dan el ejército y los jueces no dos mil gilipuertas haciéndole el juego al ladronazo de Lula da Silva que por cierto no lo dejó embarazado Jolie y la discontinua de milagro que meneo le metió si no fuera por el botox ese hombre revive bueno esta cuestión también la han valorado Álvarez y Andoni Ortuzar pero en otros términos por ejemplo el ministro ha cargado contra Cuca Gamarra por escribir precisamente en Twitter que si en España sucediera lo mismo que en Brasil gracias a Sánchez sería considerado una simple sanción algo que Ortuzar ha calificado de metedura de pata en esto está el debate en España sobre Sánchez también ha hablado Feijó lo ha hecho en la cadena COPE ha reiterado que tiene secuestrado al PSOE pero que de no ser así buscaría acuerdos con ellos porque a España cuando mejor le ha ido ha dicho ha sido cuando pactaban Partido Popular y Partido Socialista ha hablado mucho de unir el centro derecha ha invitado a dirigentes y votantes de Ciudadanos a sumarse al proyecto del PP y esta ha sido la invitación que ha hecho a Vox si usted suma cualquier encuesta el voto PP-Vox supera el 45, 46, 47% las mayorías absolutas de Aznar y de Rajoy se cosecharon con el 44% de voto menos el 45% de voto por tanto con cualquier encuesta si hubiese un centro derecha unificado tendríamos mayoría absoluta sin duda por tanto respeto a Vox sí a sus dirigentes también me interesa los votantes de Vox le aseguro que sí y yo voy a intentar que la mayoría de los votantes de Vox llegado el momento decidan entre Sánchez y los independentistas o el Partido Popular pero este señor se le ha parado el reloj hace 15 años o sea a mí lo que más mejoró va de Feijó es que se cree sus propias ensoñaciones o sea Vox no se va a disolver en el Partido Popular es más el Partido Popular no puede gobernar sin Vox y si cree que puede gobernar con permiso del PSOE durará un año en la Moncloa pues sospecho que es lo que se cree eso es lo que me temo que cree que le va a dejar el PSOE gobernar solo con 140 escaños con 140 escaños no hay alternativa de gobierno cambiamos de presidente cambiamos el colchón y nos quedamos con las sábanas sí pero la verdad es que es el discurso lo que hizo Mañueco en Castilla y León es el discurso que hizo Moreno Bonilla en Andalucía y después de las elecciones el día después pues en un sitio hubo pacto y en otro pues se ganó por Mañueco pero el problema no es ese antes de las elecciones no pueden tener otro discurso no no sí sí pueden sí pueden porque el cambio a Sánchez viendo lo que está pasando en el constitucional lo que ha pasado con la ley del sí es sí lo que pasa con la ley de violencia de género lo que pasa con la ley trans claro que tienen que hacer con el terror fiscal claro que tienen que hacerlo contra la corrupción del PSOE tiene que ser un programa total de derrogar todo lo construido por este golpista bien pero en términos de relación con Vox es evidente que cada uno va a ir a por su electoral pero cómo tienes esa mayoría cómo tienes esa mayoría y esa legitimidad de 185 escaños para cargarte todas las leyes golpistas de Sánchez tú solo con 140 escaños para vivir viviendo de la caridad de Sánchez vamos yo no sé si Feijó personalmente pero que tiene alrededor personas que lo que quieren es gobernar con la aquiescencia del PSOE es decir con la abstención del PSOE en la investidura esto está claro y si se hace así ya se pueden olvidar de reconstruir la obra que ha demolido el sanchismo por supuesto esto dura año y medio ya se pueden olvidar exacto dura año y medio no duran pero es que algunos no se han enterado de que el 17 hubo un golpe de estado y que los golpistas están en el poder no se quieren enterar porque es molesto en fin vamos a ver Isabel González vamos a la tarea buenos días que año que semana si es que no me puedo ir si es que es tremendo lo que ha pasado estos 15 días ha pasado tantas cosas demasiadas que fin y que comienzo de año ha costado una familia como dice Rosana a costa de Isabel Preissler su hija lo de Vargas Llosa y lo último porque aquí hay que recapitular vamos a ir de lo más reciente y luego ya durante la próxima hora vamos analizando tu perspectiva de lo que ha podido ocurrir o de lo que está ocurriendo porque esto está caliente ayer era Álvaro Vargas Llosa que sabes que se ha convertido en el portavoz oficial de la familia en el jefe de prensa improvisado el que publicaba en su Twitter unas fotografías que tú me hacías llegar y yo decía anoche digo Isabel esto me manda un amigo de Perú y efectivamente primera fotografía en la sala un salón muy bonito biblioteca en Barranco de Lima donde tienen la casa y ahí está Mario ahí está Patricia en un estado de forma extraordinaria sonriente sonriente están todos los hijos todos los hijos todos los tres y sobre todo lo importante es que eso es septiembre del año pasado en vísperas de venir a España al homenaje a Carlos Alberto Montaner que es donde yo estuve y hablamos Mario y yo en el homenaje a Carlos Alberto ahí estaba Maite Rico que había una separación o que corría el aire es que yo le pregunto digo bueno que tal Isabel pensando en lo de Tamara porque como esa es como llamaban a Margarita Nelken la virgen loca del comunismo bueno pues ni es virgen ni creo que esté loca pero en fin algo parecido y digo que tal Isabel y entonces me mira así y dice de tu parte que raro como no quiere hablar claro que no quería hablar si es que venía de Lima de estar con Patricia y toda la familia eso se había estaba roto que tal Isabel y que te respondan de tu parte no porque se hizo el sordo pero se hizo el sordo vale porque no quería hablar entonces puedes interpretarlo no quiere entrar a hablar de esto del corazón porque está inseguro no quiere hablar de Isabel porque la cosa no está bien ya se hablaba pero luego ya me he enterado de más cosas en ese mismo día aparte de lo que había pasado unas semanas antes en el mes anterior que había estado con la ex que es que ya había estado con Patricia y toda la familia además todos sonrientes tan amigos y tal y cual él ha hecho claro la civilización del espectáculo le espera todos los días en el portal de su casa del barrio de los Austrias y ahí tiene dos o tres cámaras de Europa Press de G3 etcétera para preguntarle por la civilización del espectáculo la que ha pertenecido durante los últimos ocho años ¿cómo se habrá arrepentido de ese ensayito? pues sí pero no creo que de la relación a la pregunta de va a volver con Patricia Llosa no a la pregunta de va a volver con Isabel Prisler no esa es la respuesta tajante de Mario pero aquí hemos visto caer torres más altas ejemplo Tamara Íñigo claro si es que si pensamos que no iba a haber reconciliaciones aquí dijimos yo lo dije aquí dijimos tú y yo y nos quedamos solos rara es la vez que yo acierto tú sabes que yo pierdo todo menos mal que no me juego nada porque no perdona lo dijimos está prohibido mi familia para navidad con el villancico a quien llamo pata pum va otra vez al vicio me ha gustado mucho el sábado lo que leía en la otra crónica del mundo diciendo que y si todo esto era un montaje que era algo que se aventuró a principios de la ruptura sabes lo que me han contado de Tamara Íñigo ah por eso bueno luego luego lo dejo para la crónica rosa pero me han contado cosas de la coruña de la familia del pagafantas de Lugo Arevalo que están quebraman porque claro el papelón que ha hecho este pobre diablo es que es una cosa pero de la manera más vil primero uno le dice que le va a romper la cabeza y lo que le ha roto son los puernos hay gente que se deja utilizar también sí que parecía que pero él creyó yo que sé que creyó pero si es un montaje la que se ha dejado utilizar es ella bueno para utilizarnos a todos nosotros a la hora de la verdad y al reality de Netflix más larga que iba a decir más larga que mamá no pero Pablo Motos ¿dónde está? Pablo Motos está esperando el jueves para hacerle para sacarle que se sentirá utilizado no que vaya Íñigo directamente y que no le vuelva a responder qué pregunta más tonta claro porque eso al fin y al cabo duele hablaremos de Paloma Cuevas y Luis Miguel porque la Navidad existe y está en un coche metida y es verdad que era hemos visto fotos pero el jueves ya veíamos el Slow Motion en el programa de Son Sol le sacaban el vídeo en el que ella sale por cierto para ir de compra hasta con azos de 8 centímetros ole Paloma Cuevas ponerse semejantes botas para ir a un centro comercial es que por ahí hay mucha lagarta en México la arámbula que tiene el nombre de Tarántula que es madre soltera que ahora va diciendo que es madre soltera pues al padre lo conocemos todos o sea que en fin bueno pero que hay que hacer todo esto en la crónica rosa porque Shakira está enfadada se ha estrenado el documental la entrevista de Harry mañana el libro ya hemos pedido a ver que nos lo envíen el libro ya está a la venta en España por error bueno por error me encanta el error de los libros españoles tampoco que haya salido antes que en Londres es un poco error las reacciones hoy cumple 41 acelga Kate Middleton sí video cabellín acelga Kate da igual bueno pues que regalito de cumpleaños el que le hace Harry en forma de biografía novelada o sea que si es que insisto la crónica rosa tiene que acabar a las 3 de la tarde o a las 4 mira aquí lo que hay que conseguir es meter a en la popularmente llamada que se lo puso usía villameona al tribunal constitucional en cuanto lo tengamos ahí está sujeto esos no pueden hacerlos la madre y la hija los vuelven locos y estas dejan de ser constructivistas marxistas feministas van al cirujano plástico se arreglan la cara que lo necesitan oye una cosa buena ahí de Preisler y Tamara nadie ha dicho mujeres empoderadas eso eso es muy agradecido es verdad yo lo agradezco mira que bien por lo menos el que no está muy empoderado es el pobre Uguarevalo ni Mario Mario lo ha pasado mal pobre Mario porque la puñalada que le metió en Ola en Ola esa mujer fueron los celos infundas infundados infundados sí sin laves de cerca sí pero pero recordemos la plural historia o sea en Libertad Digital vale la pena leerlo porque cuenta Manuel Román que lo vivió hasta qué punto era celoso Julio Iglesias primer marido de Isabel del tercer marido Miguel Boyer me consta celoso hasta extremos patológicos de Griñón no sé si era celoso porque no sé si se enteró de que casado con Isabel estaba con Boyer no lo sé pero debía haberlo sido había motivos probablemente infundados pero pero no pero yo creo que infundados a mí me cuesta que a esas edades que claro no pero que no que no 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 perdona un señor como este que no que no cosas que tuviera mal carácter pero sobre todo fue una maniobra dio el paso adelante quiso adelantarse exactamente y poner una excusa eso estaba roto me da la impresión de que ella fue esta vez la plantada me da la impresión exactamente es que ella fue la plantada por primera vez en su vida Isabel acabas de publicar tú esas fotos que demuestran que él había plantado ya a ella hace tiempo bueno entonces ¿qué ha hecho Isabel? muy hábil se ha puesto increíble a una persona de mi cultura y de mi educación y Mario mantendrá aquí la residencia estando ya rota la relación yo calculo que en cuanto acabe la promoción de la novela es que es que no lo sé yo si se va a ir a Lima con la que está cayendo con la que ha liado Isabel de momento claro él tiene casa en Francia no 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 pero él tiene casa en Lima que es la que hemos visto y sobre todo es que él no podía volver porque el gobierno de Pedro Castillo querían fusilarlo entonces ahora el nuevo gobierno de Edina Boluarte quiere que vuelva Mario como signo de normalidad yo lo que quiero es leer su próxima la novela de la música criolla no la siguiente la novela de Preissler es la que yo estoy deseando que se da travesuras de yo que sé la señora mala la plural historia de mi corazón sí sí venga vamos es la mañana es radio de la música de la música Gracias.